Voy a tocar un tema y les voy a, por favor, les voy a pedir si ustedes pueden cantar conmigo este tema Que es un tema que hice yo que es impresionante, viejo, lo hice yo el tema Dame el tono, seguime el piano, escucho el piano Ahí está, dice Siempre en los conciertos pasan cosas raras Tengo mucho miedo que venga la mana Toca chenegro rada, toca, grita la hinchada Toca y canta tranquilo, deja, no pase a nada Toca chenegro rada, toca, grita la hinchada Toca y canta tranquilo, deja, no pase a... Todo el mundo ahí Toca chenegro rada, toca, grita la hinchada Toca y canta tranquilo, deja, no pase a nada Toca chenegro rada, toca, grita la hinchada Toca y canta tranquilo, deja, no pase a nada Toca chenegro rada, toca, grita la hinchada Siempre en los conciertos pasan cosas raras Tengo mucho miedo que venga la mana Toca chenegro rada, toca, grita la hinchada Toca y canta tranquilo, deja, no pase a nada Toca chenegro rada, toca, grita la hinchada Toca y canta tranquilo, deja, no pase a nada Vine con mi novia, estaba recopada De oír el concierto, la perdí en la entrada Toca chenegro rada, toca, grita la hinchada Toca y canta tranquilo, deja, no pase a nada Toca chenegro rada, toca, grita la hinchada Toca y canta tranquilo, deja, no pase a nada Toca chenegro rada, toca, grita la hinchada Toca chenegro rada, toca, grita la hinchada La hinchada T gripada Grita la hinchada Mis م各位 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!